Quedo el tilo ahí parado rodeado de rosaledas y el aroma de las flores corriendo por la vereda Jazmines y enredaderas, tres palmeras hasta el cielo, el portón que te esperaba con sus hojas boquiabiertos Un camino la rodeaba, florcita de crisantemos y una galería al fondo para los zonas de enero Esa casa de canales, se quedó con la alegría de mis hermanos y primos jugando a las escondidas Mi abuela que me mandaba a comprar carne a la negra o un vino a la bodeguita que no faltará en su mesa Raquel y Tata sonriendo cuando llegaban sus nietos A los duendes y las hadas no le gustan los silencios Del lado de los escoto somos diez primos hermanos en Canale nos criamos Todos juntos jugando changos Esa casa de canales se quedó con la alegría de mis hermanos y primos jugando a las escondidas